Las últimas encuestas estiman una victoria del bloque conservador y una fuerte caída de Unidas Podemos en intención de voto. La mayor bajada respecto a los últimos meses. Gran aceptación de la subida del salario mínimo interprofesional de 900 euros. Esta medida impulsada por Unidas Podemos... La historia la escribas tú. Vota Unidas Podemos, Esquerra Unida.